El compañero es víctima de una fabricación de un delito, como se sabe hacer en este país. En el amate se convirtió, junto con otros, en una voz importante de denuncia. Es una persona que en donde está da fruto. Y precisamente esto es lo que molesta. Esto es lo que molesta, porque quisieran ver a una persona que ya le imputan todos los crímenes que quieren, la quisieran ver, doblar, decir, no tengo esperanza. Es una persona íntegra y por lo tanto tiene valor, por lo tanto tiene un interés por la sociedad. Y por eso estamos pidiendo su escarcelación. Estamos pidiendo su liberación, porque el hermano es inocente. Pronto, mientras entrego a los demás, con la familia. No sé si están las familias, pero les entrego a todos los compañeros que salieron, que se integren. Y a echarle ganas a lo que queda, ¿no? A cultivar el campo, a los que pueden estudiar, a estudiar. No hay que parar de esperanza, que todos vamos a salir. Así que por ahí les pido calma, paciencia. Solamente les pido que oren mucho por nosotros. Y también por nuestras autoridades que hay que orar, porque también que Dios les toque el corazón. Y también nosotros que vamos a quedar.